CNT te presenta Riverdine Music Ángela Ciencia Recordarás lo que hicimos El amor entre tú y yo Eso siempre lo tendrás En tu corazón y llorarás Echadita en la cama Pensando en lo que pasamos Esos momentos de amor Porque si es posible Si mañana ya me voy Jamás me verás Cariño, aprovecha Porque si es posible Si mañana ya me voy Jamás me verás Cariño, aprovecha El amor entre tú y yo Ya no nos funcionó No puede ser eso O tal vez te metiste Con otro hombre Todo fue en un proceso Ya se acabó el amor Oh no, porque si es posible Si mañana ya me voy Si mañana ya me voy Jamás me verás Cariño, aprovecha Porque si es posible Si mañana ya me voy Jamás me verás Cariño, aprovecha Cariño, aprovecha Disculpame Porque mañana no voy a estar contigo Amor Estaré ausente Cuando me necesites Ahí te dejo mis canciones Para que te pueda recordar Y puedas estar muy feliz Recordarás lo que hicimos El amor entre tú y yo Eso siempre lo tendrás En tu corazón Y llorarás Echadita en la cama Pensando en lo que pasamos Eso es momento de amor Porque si es posible Si mañana ya me voy Jamás me verás Cariño, aprovecha Porque si es posible Si mañana ya me voy Jamás me verás Cariño, aprovecha